Amigos que ya no lo tenemos, hay que honrarlos con un bello pensamiento y decirles que los queremos. Eso es la reflexión de hoy amigos, bueno vamos a continuar con más música. Ahora, ¿quién tenemos? Tenemos, vamos, inconfundible amigos de Chelly. Vengan el aplauso para Chelly. Por eso que dice, no llegue el olvido. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, y este fin no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Te olvido tan destarudo, parece que viene el burro, te olvido tan desgraciado. No llegue el olvido, te saque tu tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y ha quedado en cero. No llegue el olvido, se quedó duérgido, mientras yo me muero. Ay, 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 un saludo para mi amigo, que rico y feliz con ti señor, y a huevo que no. No llegue el olvido, te saque tu tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, no llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me ha quedado en cero. No llegue el olvido, no llegue el olvido, se quedó duérgido, mientras yo me muero.